CQ, 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 CQ 40, este es Lima Unifor 2, Hotel Yankee Lima. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Por eso, no podía dejar pasar la ocasión de felicitar a todas las mujeres, pero en especial a las mujeres radioaficionadas, las Yankee Limas. La radioaficion, en su mayoría masculina, debe apoyar y defender a las mujeres en la radio, como minoría que son. Cuán hermoso es escuchar una voz femenina, llamando para un contacto, concurso o simplemente un QSO. Recordemos que las primeras telegrafistas fueron ellas, y que hoy en día las mujeres han sido en muchos casos relegadas a los modos digitales del Charlie Whiskey. Hoy, la radioaficion se viste de mujer, con infinidad de actividades conmemorando la fecha por todo el mundo. Seguramente saldrá alguno de esos que se sienten molestos al escucharlas en radio, y que incluso en alguna ocasión las mandaron a fregar. Es probable que estos que no respetan a sus compañeras de radio, tampoco lo hagan con su madre, hermana, mujer o hija. El 8 de marzo es su día, aunque para muchos son los 365 días del año. Me despido con una frase de la doctora Ana Polo, respeta como quieres que te respeten, sean felices y no busquen problemas donde no los hay. El 8 de marzo es su día, aunque para muchos son los que se sienten molestos al escucharlas en radio.